¡Hola! Deseo que se encuentren bien. Es la maestra Yuma. ¡Hola, Adam! ¡Hola, Camila! ¡Hola, Bullo! ¡Hola, Sullivan! ¡Hola, Scarlett! ¡Hola, Ruby Kay! ¡Hola, Estefo! ¡Hola, Eliza! ¡Hola, Camille! ¡Hola, Gunner! ¡Hola, Emiliano! ¡Hola, Nash! ¡Hola, James! ¡Hola, Naomi! ¡Hola, Luciana! ¡Hola, Reino! ¡Hola, Rebeca! ¡Hola, Evelyn! ¡Hola, Kylo! ¡Hola, Maris! ¡Hola, Oliver! ¡Hola, Eli! Desde mi casa les envío un fuerte abrazo. Deseo que te encuentres muy bien con papi y mami. No te preocupes. Que Dios cuida de ti y de tu familia. ¡Oh, oh! Recuerda, lavar muy bien tus manos para que pronto nos podamos dar un fuerte abrazo. ¡Los quiero!